Muchísimas gracias. Nos encontramos en la Escuela Juan Bos del Barrio Puerto Plata de Neiva. En este centro es donde se concentra una gran mayoría de los votantes de este municipio. Al inicio del proceso de votación se presentó un incidente con el presidente del colegio número 2, porque no contaba con la credencial de la Junta Central Electoral. Reylin Rosado tampoco tenía cédula de identidad porque se le había extraviado y los delegados de la oposición se oponían a que desempeñe sus labores en esas condiciones. En pero la presidenta de la Junta Electoral en este municipio, Sobeida Peña, se apersonó a este lugar y buscó una salida a la situación. A trabajar, él puede trabajar como presidente. Lo que él no puede es ejercer el voto porque no tiene el documento. Entonces hay un delegado interrumpiendo el proceso. Yo le digo a la policía que si él sigue interrumpiendo el proceso, que lo saque porque no se puede paralizar el proceso, porque está le estorbando el proceso. De manera desorganizada aquí en la Escuela Juan Bos, la gente trata de entrar en tumulto y respetando el distanciamiento social. Aquí necesitamos autoridades porque aquí en este momento está pasando un problema que mañana, lunes o martes va a haber, no son 800, aquí van a haber 2.000 o 3.000 que van a haber infectados del coronavirus. Precisamente en este momento acaba de llegar el coronel Cristóbal Segura, tratando de ordenar la situación. Es todo lo que tenemos por el momento. Ahora retornamos a los estudios.